Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que estoy recibiendo muchas visitas en mi canal pero muy poca gente se está suscribiendo entonces si os sirve de ayuda este vídeo o os gusta me gustaría que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita Muchas gracias Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo otro videazo que os va a encantar Vengo a hatear Pokémon Leyendas de Arceus Muchos diréis, pero tío eres un hater de Nintendo, ¿por qué vienes a hatear? Ya venías hateando Genshin Impact y ahora estás todo viciado en Inazuma y ahora vienes a hatear Pokémon Leyendas de Arceus Sí chicos, la verdad es que yo soy un hater de Pokémon, miradme Soy un hater de Nintendo y de Pokémon y soy un hater, odio Pokémon la verdad Es que lo odio, ¿vale? O sea, lo odio tanto que tengo este juego repetido Es broma, no lo tengo repetido, ¿vale? No lo tengo repetido Lo que pasa es que se me perdió un juego y tuve que comprarme otro Así pasó la cosa Bueno, vale, vale chicos, va Sí, soy un hater de Pokémon y todos estos juegos me los ha prestado mi colega el Patty Puerkin Ya no sé ni qué mierdas estoy diciendo No sé qué mierdas estoy diciendo Pero hoy vengo alterado después de ayer Porque es que lo que está pasando, lo que os voy a contar Para mí es bastante serio, ¿vale? Ayer como sabéis salió el Pokémon Presence Y nos enseñaron una cosa que yo dije ¡Guau! No me has enseñado nada nuevo Nos han enseñado cosas del Pokémon GO, del Pokémon Café Mix, del Pokémon Unite Que tengo la Switch y es gratuito Y ni me lo he descargado porque no me gustan los juegos MOBA Y luego claramente nos han enseñado cosas del Diamante y Perla Remake Y que hay un cambio, ¿vale? Hay un cambio que igual subiré un vídeo del pequeño cambio que han hecho en Diamante y Perla Que la verdad es que puede ser bastante interesante Y por último, del esperado Pokémon Leyendas de Arceus Hoy estoy tan apurado de tiempo que no va a haber intro, ¿vale? ¡Suscríbete, guachín! Bueno, ahora en serio, tengo una cosa muy importante que deciros He visto que han publicado un gameplay de Leyenda Arceus Que la verdad a mí no me impresionó para nada No me impresionó para nada Y además con este juego tengo bastante miedo Porque es un juego bastante esperado Que puede ser una obra maestra si Pokémon se le ocurra Pero no han enseñado una mierda Perdón por la palabrota No han enseñado nada Han enseñado tres gilipolleces nuevas Dos o tres evoluciones que no existían antes Pero no han enseñado nada Han enseñado prácticamente lo mismo Que en el primer trailer de hace cinco o seis meses Pero Joey, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si han enseñado ahí a las tres evoluciones tochetas Puedes ir volando por un pájaro Puedes ir corriendo por ahí sobre monturas Sobre evolución del Starler ¡Guau! Pero si el pueblo estaba lleno de gente Y madre mía Ya han enseñado ya un poco de conversaciones de historia ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! Nos habéis enseñado algo que yo le he visto Si hubieses enseñado ya en 4K el juego Yo hubiese saltado de alegría Hubiese triunfado Hubiese subido un directo de agradecimiento a Game Freak Vale chicos, aquí os he dicho un pequeño repaso De qué nos han enseñado Nos han enseñado cuatro tonterías De uno, muy malos gráficos Yo creía que iban a mejorar Yo cuando el primer, el primer este que sacaron El primer trailer dije Tío, lo van a sacar en un año Y tienen muy malos gráficos Y es que ahora han sacado el segundo trailer ¿Vale? Incluso gameplay Que el trailer se ve aún más así ¿Vale? Porque lo han arreglado un poquillo Pero es que el gameplay Tú ves el gameplay que han enseñado Y es pésimo O sea, los gráficos Yo no soy la persona que más se queja de los gráficos Pero Game Freak está ganando unos millones Unos millones Que ni os imagináis Pokémon está ganando más dinero Que prácticamente cualquier compañía De videojuegos en el puto mundo Porque venden prácticamente más que nadie ¿Vale? Pokémon está ganando millones Y me estás diciendo Que están intentando sacar un juego Como en su tiempo Hizo Brazos de Wilde Un juego Como que un salto Un salto gigante A mundo abierto Y me estás diciendo Que el juego está teniendo Incluso peores gráficos Que Pokémon Espada O sea, ni siquiera va a tener Los gráficos del Pokémon Snap Que ya son bonitos de por sí Va a tener peores gráficos Que el Pokémon Espada ¿Me lo estás diciendo en serio? La verdad es que es una cosa De las que me ha cabreado Otra cosa de la que Me ha cabreado un montón De que nos han enseñado Solo Solo nos han enseñado De ir por ahí Por los campos Que sí Hay montes nevados Hay desierto Eso ya nos lo enseñaron En Pokémon Espada y Escudo El cual fue una auténtica mierda Fue un juego Que los niños de 3 años Habrán dicho Vale, me ha gustado Pero los de 4 Para arriba Ya no Habrán dicho Vale, menuda mierda Si he jugado un Pokémon Anterior Menuda mierda De juego Super linear La historia pésima Para niños de 3 años Y lo único que nos enseñaron Para sorprendernos En el trailer Era el mundo abierto Que parecía guay Pero luego El juego es Como os he dicho Una mierda Y sabéis lo que va a pasar Con este juego Pienso yo Sabéis lo que va a pasar Con este juego Que ahora mismo Han sacado un trailer De mierda De como os he dicho Solo lanzar Pokéballs A Pokémons Y luchas Por los campos No han enseñado Prácticamente nada De la historia Yo no sé Si será una historia guay O el juego se desarrollará En ir corriendo por los campos Y capturar Pokémons Y lanzar Pokéballs Y capturar Pokémons Y capturar Pokémons Y nada más Eso es lo que pienso yo Que por ahora Tienen desarrollado Y va a ser el juego A no ser que pongan las pilas Pero la pregunta es Chicos Este juego Nos han enseñado Eso Ir correteando Por los campos Capturar Pokémons Uno No nos han enseñado Mazmorras explorables Ni con acertijos Como el Zelda Rollo Hacer tal acertijo Para desbloquear esto Rollo jueguecitos Como Genshin Impact O Zelda Tampoco nos han enseñado Bueno Los gráficos Ya no lo quiero hablar Vale No nos han enseñado Nada de recolecta No nos han enseñado Prácticamente nada Ni siquiera me he emocionado Porque no nos han enseñado Nada de la historia Solo nos han enseñado Dos personajes El tío del pañuelo Y el otro Que parece un doctor No se que del Team Galaxia Y no haciéndonos Una cinemática Que te cagas Sino poniéndonos Las típicas Estas Diálogos escritos De Pokémon O sea Me estás diciendo Que estás saltando El escalón Pero me estás poniendo Lo mismo de todo Incluso peor A ver, a ver No me voy a rayar más Lo que os estaba diciendo Que me da miedo Vale Porque cuando salió El Pokémon espada y escudo ¿Vale? Vimos un trailer De mundo abierto Ahí súper genial Increíble Una pequeña gráfica Mejorada De Pokémon sol y luna Y tal De los de 3DS Y dijimos todos ¡Wow! Me ha encantado Luego salieron Los testers Del Pokémon espada y escudo Y dijeron No, no chicos Este juego es una mierda Y luego Los fanáticos Empezó Se empezó a revolucionar Todo Los fanáticos de Pokémon No, pero que va a ser una mierda Este juego va a ser la leche Y los testers dijeron No, no, no No es la leche Este juego me lo he pasado yo En 20 horas Súper lineal Y tienes La historia una mierda O sea Es una mierda Y los fanáticos No, no Flipas No sé qué Superó el récord En ventas Pokémon espada y escudo Nunca se ha vendido Tanto un Pokémon Incluso yo lo compré Y admito Que lo vendí Porque es una mierda Todos los youtubers Que he visto Os voy a poner aquí Las miniaturas ¿Vale? Eh Juego increíble Pokémon Arceus Increíble reacción Esto es Dabuti Alucinante Esto es Mega guay El juegazo del año El mega Hiper Cantidubiri Cara y fragilístico Espialidoso Juego de Pokémon Eh Ya no sé qué decir Porque es que no se me ocurren Más gilipolleces Y estamos Volviendo a repetir Lo mismo que con Pokémon Espada y escudo ¿Qué pasó Con Pokémon Con Pokémon Diamante y Perla La peña Lo empezó a hatear Y dijeron Joder tío Si la gente Necesitamos que compren Si la gente Lo empieza a hatear Pues necesitamos hacer Alguna arreglilla Y hacer algún mínimo cambio Que subiré un vídeo Del cambio Del Pokémon Diamante y Perla Que puede ser bastante interesante Pero no es el tema La gente Lo empezó a hatear Y han hecho arreglos En el Diamante y Perla No podían hacer muchos arreglos Porque ya dijeron Que era un remake fiel Pero han hecho Un pequeño cambio Y han mejorado Un poco los gráficos Que a mí me parecen La verdad Bonitos Pero qué pasa Si nos enseñan El Pokémon Arceus Con unos gráficos De mierda No nos han enseñado Una historia Una historia Prácticamente nula No nos han enseñado Ni cinemáticas Como este Pokémon No tenga cinemáticas Guapas Rollo celda Breoto de Wild Me voy a enfadar Bastante Os lo digo No nos han enseñado Nada Ni cuevas Nada misterioso Ni siquiera nos han enseñado Nada de la historia De Arceus Solo nos han enseñado Un mundo abierto Ir por ese mundo abierto Como os he dicho Con nieve Arena El desierto Sabes Lloviendo Y capturar Pokémon En ese mundo abierto No nos han enseñado Nada en especial Ninguna mazmorra Nada No nos han enseñado Nada Y me estoy empezando A cabrear Porque Si nosotros Todos decimos Buah Es increíble Este juego Es increíble Me ha encantado Nintendo se está esforzando No Si tú ya dices esto Nintendo lo va a dejar igual Dice Eh Si la gente se ha impresionado Por esta mierda Pues ahí se la doy 60 pavos Se la vendo No voy a hacer Ninguna mejora más Ni en la historia Ni en mazmorras Ni en cosas misteriosas Siempre Pokémon Ha sido muy bueno Por tener cosas misteriosas Misterios como mazmorras Que si te pasas esto Luego entras aquí Pues nos lo van a dejar igual Vosotros sabréis Vosotros sabréis Si idolatrar a Pokémon Cuando con los putos millones Que tienen Tienes millones Que ni os lo creéis Pero millones Que ni os lo creéis Y están dando un paso Hacia atrás con este juego Mirad Zelda Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild Se iba a la quiebra Con la Wii U Y luego se lo jugaron Todo una carta Nintendo Switch Una consola increíble Y Zelda Breath of the Wild Que fue un cambio increíble Fue un cambio que dijiste No me jodas Este Zelda Para muchos Igual que para mi El mejor Zelda de todos Y el mejor juego De mi puta vida Este Pokémon Tal y como lo he visto No va a ser el mejor juego De mi puta vida Ni el mejor Pokémon Siquiera Pero ni de cerca Chicos O sea Estoy enfadado por eso Porque es que he visto Que nos han dado Una mierda Nos han dado una mierda Perdonad por hatear tanto Pero es que Yo quiero que nos den Lo que nosotros creemos Que por fin Nos den un puto juego En condiciones Que se le ocurren Que tenga de todo No tenga tres mierdas Ni unos gráficos de mierda Que te le ocurres Tío Que Zelda Comparad los gráficos Del Zelda Con los del Pokémon Arceus Leyendas de Arceus Se nota Que el Zelda Se lo jugaron todo Es de Nintendo Pero con texturas Con todo Se lo jugaron todo A una carta Y Pokémon Se están rascando los huevos Porque la gente dice Venga Sáqueme lo que quieras Que te lo compro todo Que te lo compro todo Que me da igual Que todo es increíble Wow Chupifalty Y ya no sé qué decir Parezco gilipollas Bueno chicos Ya se me pasa el cabreo Vale Se me pasa el cabreo Voy a terminar el vídeo aquí No lo voy a alargar más Es que me parece increíble Que todos diciendo Wow Pokémon Arceus Increíble Cuando no nos han enseñado Una mierda Que sé que es un salto grande Porque es en mundo abierto Que ya me lo esperaba Que iban a sacar Pokémon En mundo abierto Después del intento De Pokémon Espada y Escudo Pero es que no han enseñado Mejorar de una puta vez La gráfica de Pokémon Tío Que tiene que mejorar La gráfica El Pokémon Snap Y ni siquiera Es de Game Freak Es de otra compañía Yo estoy flipando Bueno chicos Aquí se va a terminar el vídeo Eso es todo por hoy Espero que hayáis entendido Lo que he querido decir No soy un hater de Pokémon Habéis visto que tengo 17 juegos de Pokémon Y han sido todos De Nintendo DS Y 3DS Los de la Switch También tengo todos Pero no los he enseñado Porque tampoco voy a estar aquí Fiesta de Pokémon Y eso No os olvidéis Suscribiros a mi canal Activar la campanita Darle un gran like A este vídeo Y compartir con vuestros amigos También os recuerdo Que tenéis en la descripción Mis redes sociales Instagram, Twitter También tenéis Mi grupo de Discord Y por último Tenéis Twitch Seguidme por favor En Twitch Porque algún día Os juro Que algún día Se vendrán directos En Twitch Bueno chicos Nada más que decir Solo que tengáis Un muy muy buen día Y nos vemos En el próximo vídeo Bye